Como alcalde de la ciudad, acompañando a la reivindicación de final de un tema que conozco perfectamente. Son muchos años de lucha de final, de lucha política, para que en una comunidad que se autodenomina rica, las cosas se hagan bien. Porque parece mentira que se estén construyendo institutos en fasos, paralizándose, que ya haya chicos que tengan que haber estudiado en barracones en una etapa de su educación y que probablemente tengan que volver a barracones ahora en el 2021, en una ciudad que no se merece este trato por parte del gobierno de Isabel Díaz. La mañana en la que venimos y vengo personalmente a Alcalá de Henares a apoyar a las familias que defienden un derecho a tener una educación pública de calidad y digna. Y apoyar también al alcalde en esa reivindicación, esa defensa que hace de las familias, de los vecinos y vecinas de Alcalá. Yo creo que esto es un ejemplo clarísimo de por qué después de 28 años hace falta una regeneración en la comunidad de Madrid. Lo que estamos viviendo de aquí más de 10 años prometiendo algo que no se hace, es algo completamente indigno. Y además no solo pasa en Alcalá, es que nos pasa lo mismo en Paracuellos, en Parla, en Getafe, en Hortaleza, en Valdebebas, en Vallecas, exactamente lo mismo. Y es que no tienen que ser los padres, no tenemos que ser los padres los que nos preocupemos de que nuestros hijos tengan colegios e institutos. Eso teníamos que ser los políticos los que nos encargáramos. La gente tiene que vivir más fácil y dedicarse a su gente, a su trabajo, a disfrutar de la vida. Y los políticos los que nos teníamos que encargar de que estas cosas que están pasando en la comunidad de Madrid, en este caso desde hace 10 años, no pasan. Por eso la propuesta tan clara que hicimos de presupuestar con 7 millones de euros para este año, para que esta obra se hiciera de una sola vez, para no estar con estos parches permanentes y tener a la gente pendiente de si se acaba o no la obra este año. Con lo que eso supone para los chavales, para las familias y para la economía de la Comunidad de Madrid. Porque el dispendio económico que está habiendo en esta región, con las construcciones por fases de los colegios y de los institutos, es una revolución. Es que nos están costando centros educativos el doble y en algunos casos hasta el triple de lo que hubieran costado de construirse en una sola fase, que es la forma lógica de hacer una, que además sería la más beneficiosa para la familia. Por lo tanto, todo nuestro apoyo a las familias, a las plataformas que estáis defendiendo este derecho a una educación pública de calidad. Y todo mi apoyo al Ayuntamiento y al Alcalde por esa defensa de las familias y vecinos y vecinas de Alcalde. Hoy aquí en Alcalde Henares, con todas las vecinas, con todas las plataformas, estamos en la Garena reivindicando eso para este barrio. Pero lo podemos extender a toda la Comunidad de Madrid. Una Comunidad de Madrid que durante demasiados años ha cedido suelo público para que negocios privados se enriquezcan con nuestro derecho a la educación y es algo que de izquierda a unidad, de izquierda a izquierda, no podemos permitir. Por eso, estamos aquí hoy, como llevamos toda la vida, junto a las familias, junto a las plataformas que dependen de la educación pública, defendiendo el IES de la Cisca de Pedraza, en condiciones, con los mínimos de seguridad y necesarios para una educación pública de calidad, como lo vamos a hacer en la Comunidad de Madrid, hasta el próximo mes de mayo, que les vamos a echar de las instituciones. Y entonces esto, tendremos que arreglarlo y lo arreglaremos. Gracias.